El Parlamento Europeo, Martin Schulz, decía que era una oportunidad para incluso caminar hacia una Europa a dos velocidades y que un núcleo duro siguiera hacia adelante, hacia la unión política y fiscal. Eso va a ser más complicado. Habría un impacto sobre el tipo de cambio, que había un impacto negativo sobre la actividad y también podría llegar a tener un impacto sobre lo que es el crecimiento potencial de la economía británica. El desempleo aumentaría en torno a 520.000 personas y que la libra podría depreciarse en torno a un 10-12% adicional. Sin embargo, a pesar de todo este impacto económico, ciertamente yo diría que lo más importante y lo que puede llegar a tener más impacto son todas las consecuencias políticas. Sino que me refiero también a consecuencias políticas domésticas, que pasaría con la figura de Cameron, qué pasaría con el Partido Conservador, qué podría ocurrir con la Escocia, etc. Y finalmente, consecuencias domésticas en países de la UE, porque el entorno político, pues el año que viene tenemos elecciones presidenciales en Francia y elecciones también parlamentarias en Alemania y de algún modo el tema del Brexit también podría afectar. La influencia del Reino Unido de los ingleses en lo que es nuestra cultura contemporánea es inmensa. Nosotros no podríamos definir nuestra identidad sin los ingleses. ¿Por qué nos hemos de quedar siempre estando en segunda o tercera fila? ¿Por qué tenemos la City y no podemos realmente influir en los tratados de la Unión Europea, liderar como hace Alemania? Y simplemente tenemos que asumir los tratados que nos van cayendo de Bruselas, esta burocracia que tanto nos encorseta. Aquí no hay ninguna razón cultural de ciudadanía de querer ser europeos. Y yo recuerdo una frase de Churchill que para mí resume bastante bien esta paradoja. Churchill dijo en su día que estamos en Europa, pero no somos Europa. Porque esta es una cuestión básicamente inglesa, mucho más que británica, porque los escoceses evidentemente quieren continuar, los irlandeses que son republicanos, es decir, católicos, quieren continuar, los irlandeses que son protestantes monáquicos quieren salir, Inglades están 50-50, ¿no? Pero es una cuestión básicamente inglesa. Están hartos de todos los corsés, de todas las directivas, de toda la burocracia que le viene de Bruselas. Y quieren de algún modo, aunque sean entidades, repito, muy british, pero que pueden tener negocio en el resto de Europa, están muy cansados de estas normas que le vienen de Bruselas. Hay dos plazas financieras que quieren arrebatarle cuota de mercado a la City, que son Frankfurt y París. Y estas directivas siempre de algún modo tienen un cierto sesgo a intentar potenciar Frankfurt y París y a ir menoscabando el poder de la City. Nadie sabe lo que va a pasar. Sí que es cierto que las encuestas parece que le van dando cada vez más recorrido a la posible salida, pero por ejemplo en las últimas elecciones generales las encuestas fallaron como una escopeta de caña. Es decir, esta campaña continua de que vendrá el abismo y era todo muy mal, ha hecho que los que querían votar no y estaban con una cierta indecisión, no a la Unión Europea me refiero, han dicho, oye, pues vamos a votar a salida de la Unión Europea. El día de mañana, cuando el Reino Unido salga, dentro del Reino Unido no va a haber una lucha muy fuerte entre, como mínimo, los conservadores y los laboristas por cómo se reforman los derechos laborales que a día de hoy siguen estándares europeos, está muy equivocado. Es decir, el Partido Conservador, como Chávez nos decía, está dividido desde hace décadas. Y no porque salga el Brexit, esta cuestión desaparece, y aún menos si sale el Bremen, por supuesto. Es la primera vez que estamos hablando de que Europa es un proyecto de desintegración, de deconstrucción. Incluso algunos escribían que Europa liderará el siglo XXI. Bien, todo esto es hace 10 o 12 o 15 años. Es decir, no estamos hoy para nada en una situación similar a nivel de lo que es el proyecto de construcción europea. Básicamente, el descrédito del modelo europeo en el ámbito global, si uno mira el ámbito planetario, es mucho mayor de lo que era anteriormente. Es decir, el problema europeo a día de hoy no es el problema del Reino Unido, que se quiere marchar solamente. El problema de hoy, de Europa, es la mala construcción y las distintas crisis que va acumulando y las pocas soluciones que pone a esas crisis. Por lo tanto, eso de pensar que inmediatamente...